amo a la gente que cuando sale de fiesta se carga mucho la copa porque porque luego le sobra mucho mucha coca-cola o mucha fanta lo que sea que eso luego va para mí no porque yo no bebo entonces yo necesito que o sea yo voy con un bifrutas toda la noche pero es verdad que un bifrutas con agua con agua con agua con agua todo el mundo tío siempre que las pastillas y la coca y yo claro pues a ver como te quiero como quieres llevar agua porque el buen pollo para cenar el cristal se toma medio pollito para cenar pues sí sí así así es así en mi vida por eso llamamos agua de fiesta con los aires de fiesta es tan caro soy guano sin que me digan lo de las pastillas rollo compraba la entrada con dos consumiciones y vendía la consumición 50 céntimos o un euro dependiendo de cuánto me quise gastar esa noche más barato entonces me la compraban y ya está vale 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 claro 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 digo hermano o sea es que te invito a todas las fiestas que quieras sabes y luego hacías como los amigos del chocas y te acercas a las chicas que están yo tengo que decir yo tengo que decir que no me gusta nada pero nada 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 ligar con uno ligar de fiesta eso empezando por ahí pero luego ligar con gente que está borracha yo no me nunca me he liado con alguien que estaba borracho o borracha y empastillada tampoco tampoco con el bajo el efecto de drogas pero porque no me gusta tío pero es como pero el amor es una droga ya pero no te preocupes que la primera noche ya te digo yo que no no voy a ir movido por el amor la verdad no tengo ya de risas no están hay una aquí en la puerta está tumbada la puerta Chavales Vaya, torta me ha metido Padrino, 514 Por coche de choque Izquierda Tengo que jugar ahora si vos, porque si no Si, si, izquierda, en fin Otro más, otro más detrás suyo No importa Y otro arriba De arriba da igual, mira a la puerta ¿Aquí? No, a la izquierda, pero da igual, se ha pirao Te viene uno para la derecha, a mí igual Por 90, aquí en el pin 5 A ver si Creo que no, es una calipresa eso La llana Déjame pasar, déjame pasar Encima tuyo Nos hizo soñar Nos hizo soñar Están abriendo Spartan, ¿no? Pero ahí al lado del go Oh, va a haber premio Voy a matar a uno Sí, sí Hostia Cuidado la puerta de azul Él la está mirando Ah, qué guay Que ha entrado por Se están rusheando Una de dragón Cuidado la puerta de azul ¿No la puede mirar? Él ace está muerto Tengo un maestro No se muere, a media vida ¿Muerto? Otro más Otro blue ¿Otro blue? Sí, a la derecha Vale, viene uno desde main, el Sledge Se sube para arriba Está a media vida, de una escopetazo al pecho Está caído El Sledge ha subido por main, Esther Sí Me cago en Dios Y Ana también arriba Cuidado de vida Muerto el capitado Wow Pues los dos estaban arriba Está en top dragon La Yana Y el SES cerca Porque lo he oído pegar mazazo por ahí A ver si la juegas más Pues mira Vale Si defendemos a la arriba La piqueo No No es todo antes creo Si ganamos esta defensa La voy a piquear Sentido que esa ha sido La Gaussix Tengo Tira los humos en azul ¿Vale? Guárdate los humos Y los tiras en azul Juan Ah, vale Pues muy bien Eso lo tengo yo Pues chequeate tu azul Eso lo tengo yo ¿Lo tienes tu azul? Azul tenemos cámara Lo tenemos Lo tenemos con cámara Vale, vale Va a sumar por ahí Derecho o por azul Uno de vida ¿No? ¿Si existais? No lo sé ¿Pero quién es este chico, tío? ¿Qué pasa? Tiene escopeta, macho Sí, bueno Llevar la escopeta No, let's you, dude Ok, dude Ok Ok Ok, dude Muy good, guys Guadalap, buddy Hostia, de verdad Es que soy tonto, tío Porque no puedo soltar el dron Estaba con el chat abierto Y le estaba escribiendo Cinco, 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 cinco Me meto cuatro guantas en una ronda Y no doy una cámara, ¿sabes? Así soy Así soy yo, ¿y qué? Sí, soy Sí, soy Hay uno arriba Se lo ha pagado Cuidado con el salte ese ¿Me lo cubres con el salte? Hay uno en el gong Chavales, probablemente muera Pero recordadme como un héroe, ¿vale? Te lo has recordado Epicamente Madre mía Triple Capkan ahí Había puesto en lota Capkan en dragón Te lo droneo ¿Arriba o abajo? No, abajo, abajo En bumper, ¿no? No, en bumper no está A ver Han parcheado lo del pixel de la osa, macho Se ha tenido que ir para arriba La thunder se va para Para arriba, ¿a dónde? Este juego de verdad que es un chiste Capkan arriba tiene que estar No sé dónde Voy a dejar un drone en 90 de corte Sí, el Oryx está arriba En controles ¿El Sledge puede ir a abrir la trampilla? ¿O es el chavalito? Díselo, díselo El Oryx está en controles Tíselo, por ahí Cuidado Puerto Blue Vaya, qué gracioso, ¿eh? Amarillas, creo Arriba o abajo Tío, este juego es una basura Arriba ¿Qué? Pero vayamos a B Puerta de dragón ¿Jura? Uy En ping, en ping uno ¿La tienes con mi drone? De Twitch ¿Top dragón? Espera, Miguel, espera Pega la brecha ¿Dónde está el Capkan, chicos? En ping ¿Dónde está? ¿La puerta, puerta, puerta Agresivo dragón? ¿Devuelve? ¿Puedes abrirme igual? Te puse la brecha, agachado ¿Cómo voy a poder abrir? No, arriba de dragón Arriba de dragón Nooo Tiene de vida, este Bueno Tío, yo aún no he llegado a miel Es lo que está ocurriendo Que me va a saltar el copy, ¿por qué? Como mola este combo de skin Me gusta muchísimo, es súper sencillito Pero me mola un montón Al final la skin de cero elite Me gusta Tío, he mejorado en PC Más vale, más vale Si todo es insistir Lo he motivado muchísimo al tío O sea, el tío ahora va a tri-motivado Te lo digo Joder, macho Le he dejado las rodillas a ese Qué malo soy Voy a romper estos Capkans, por favor Tengo uno en dinero Ah, voy ¿Soy yo? ¿Me lo has dicho a mí? Sí, sí, sí Hay uno en dinero Hay uno en la zona de arriba del dragón A mi derecha Lo tengo a mi derecha en la trampilla, chavales Está aquí metido Le tengo cortado Tengo otro Hay otro en... Aquí, en mi izquierda Con la mano arriba Tirasela desde abajo Justo Le puedo entrar en rappel A lo mejor No lo sé Hay una Sí, chavales Yo voy plantando A uno de vida, Jager, ¿vale? Allá adelante, David Planta, bro Vaya rondito con cero, ¿eh? Es que... Ay, 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 ay Ya cruzará por aquí mi pana, ¿no? En algún momento Esa era Jager Ay, mamá Esta gente que lo debe de tener Estos deben de ser Algunos deben de ser champion De los del otro lado Ya, Juan empecé al principio Parece muy difícil Pero es acostumbrarse Ay, mira Qué bien me cae Juan La del KD, tú Hostia Ha agarrado al cielo Qué guapo esto, ¿eh? La puta animación Está guapa El cero, macho El cero calvo, ¿eh? Cachondo hasta con los mariquí del chino ¿Ya estáis?